Hola aliancistas ¿están todos bien? ¿Viste esto? Chicho Salas tuvo sorpresivo comentario tras triunfo de Alianza Lima Antemunicipal. Vamos a las noticias más antes ya suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. El técnico de Alianza Lima se pronunció sobre lo que fue el partido antemunicipal en el Estadio Nacional de Lima por la fecha 2 del torneo clausura 2023. Alianza Lima superó por la mínima a municipal en el partido correspondiente a la fecha 2 del torneo clausura de la Liga 1. Con este resultado, los blanquiazules reafirman su permanencia en el primer lugar de la tabla y siguen en búsqueda del tricampeonato. Guillermo Salas, entrenador de Alianza Lima se pronunció tras el duelo frente a los ediles y no dudó en expresar sus felicitaciones a los futbolistas ya que pese a su juventud lograron hacer un gran encuentro. Si muy buen partido, valoro el sacrificio, la dinámica y la actitud de estos chicos que recién están debutando e hicieron un muy buen partido, los felicito. Con tantas cosas que están pasando ellos, es valorable lo del profe y los jugadores han hecho un buen partido las felicitaciones del caso, sostuvo Chicho, en entrevista con Gol Perú. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Pudimos ver el duelo donde jugaron con comercio de la primera fecha del clausura, fue bastante tenso, lo ganaron muy bien. Sabíamos lo que nos esperaba, así que no crean que pecamos de ingenuos ni de confiados. Hemos enfrentado a un buen equipo y yo sé que le va a hacer pelea a todos en lo que resta del torneo, añadió. Chicho Salas se pronunció sobre los lesionados de Alianza Lima. Consultado sobre los futbolistas que todavía permanecen lesionados, sostuvo, seguimos arrastrando algunos jugadores que demorarán en la recuperación, el área médica está haciendo un trabajo para que puedan estar. Lamentablemente han sido lesiones largas para que no puedan aparecer como Peruzzi, Andrade, Costa, Zapag está saliendo de un esquince fuerte. Ahora quiero saber vuestra opinión fans. Lo que vieron en el partido contra Municipal. ¿Crees que jugamos bien? ¿Estás disfrutando del trabajo de Guillermo Salas? Ya deja tu comentario y no olvides suscribirte al canal porque tendremos vídeos todos los días.